Privilegiando sus intereses políticos y favoreciendo al partido de la Revolución Democrática del que emergió políticamente, el presidente municipal de San Jacinto a Milpas, Manuel Javier García Ramírez, está propiciando un conflicto del que podría derivar en actos de violencia, arriesgando con esto la integridad de los pobladores de este municipio. Esto debido a que choferes de mototaxis que han brindado sus servicios durante nueve años al municipio de San Jacinto a Milpas, denuncian que el edil municipal ha cobijado a las organizaciones Sindicato Libertad y 14 de Junio, brindándoles impunidad y protección en este municipio y no obstante, ahora pretende imponer una base de mototaxis justo a un costado de donde se encuentra la que ellos han trabajado por más de 10 años. Está gorda y no le está dando algún interés como debería de ser. Ponga atención y que llame a la cordialidad entre todos y que llame a que todos trabajemos en paz y con tranquilidad. La representante de esta organización de mototaxis, Matrilú Sánchez Ramos, detalló que el pasado 11 de mayo se generó una situación tensa en la base de los mototaxistas adheridos a la organización de Lasca. 17 unidades de mototaxis adheridos al Sindicato Libertad y 14 de Junio, debido a que llegaron a querer posicionarse en el espacio que le fue autorizado por parte de las autoridades estatales. Mira, el edil, de hecho como hay gente de PRD en esas organizaciones, queremos ver, realmente yo creo que sí hay apoyo más que nada, ¿no? Todo esto se debería manejar imparcialmente, pero nunca, nunca ha sido imparcialmente. Entonces, de hecho, debería tomar cartas en el asunto para que no lleguen los conflictos, más que nada, ¿no? Pero ahorita ya nos dijo que estaba fuera de su jurisdicción, entonces estamos viendo que alguien, ahora sí, por medio del Estado. Los transportistas mencionaron que acudirán a las autoridades estatales a fin de que se dé solución a su demanda de impedir la introducción de unidades del Sindicato Libertad y la organización 14 de Junio, a las que de manera constante se le relaciona por propiciar actos violentos en los municipios donde tienen presencia. Con información de MVM Televisión.